Tiene San Negra 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 Y cuando baila Tiene un ritmo Y una cadencia sin igual Tiene el encanto de su tierra Y el embrujo de un palmar Cuando baila un buen merengue, qué bonito es Cuando baila un buen merengue, qué bonito es Cómo baila caballero, cómo mueve los pies Cómo baila caballero, cómo mueve los pies Y cuando baila una salve, qué bonito es Y cuando baila una salve, qué bonito es Cómo baila esa morena, cómo mueve los pies Cómo baila esa morena, cómo mueve los pies Cuando baila un buen merengue, qué bonito es Cuando baila un buen merengue, qué bonito es Cómo baila caballero, cómo mueve los pies Cómo baila caballero, cómo mueve los pies Y cuando baila una salve, qué bonito es Y cuando baila una salve, qué bonito es Cómo baila esa morena, cómo mueve los pies Cómo baila esa morena, cómo mueve los pies Cómo baila una salve, qué bonito es Cántalo negra Cuando baila un buen merengue, qué bonito es Cántalo negra Cuando baila un buen merengue, qué bonito es